¿Por qué la gente de Coronel Rosales tiene que votar a Juntos por Coronel Rosales? Fundamentalmente porque nuestra propuesta es una propuesta de cambio, una propuesta de apertura. Yo no tendría la garganta así si no nos hubiéramos puesto como objetivo salir a caminar. Y salir a conversar con los vecinos. Nuestra plataforma de campaña es el trabajo que hemos hecho en el Consejo Liberante, escuchando a los vecinos, los reclamos de los vecinos, los trasladamos al Consejo en un reclamo puntual o en un nuevo marco normativo, como gran parte de nuestros proyectos lo fueron. Hoy esa es nuestra plataforma de campaña y a eso le estamos sumando las cosas que seguimos escuchando los vecinos. Nuestra preocupación es la preocupación de los vecinos. Entonces, digamos, en principio tienen que votarnos porque nosotros los vamos a escuchar no solamente ahora sino todo el tiempo. Nuestra propuesta básicamente, digamos, es lo que ya prácticamente se ha perdido, que es el objetivo que deberíamos tener todos los espacios políticos, que es lograr el bienestar de los vecinos. Digamos, ese es nuestro objetivo, lograr el bienestar de los vecinos. Esto se logra de muchas maneras, uno podría lograr el bienestar de los vecinos barriéndole la vereda, por ejemplo, barriéndole la calle, cosa que no se hace, pero no termina el bienestar de los vecinos. Tenemos que llegar al bienestar de los vecinos con servicios de calidad, tenemos que llegar al bienestar de los vecinos con apertura en la participación cultural, con la posibilidad de que se disfruten a costos accesibles y a gratuidad espacios de cultura, cultura generada, digamos, y que también se pueda manifestar esa cultura. Nosotros estamos trabajando con jóvenes que, digamos, de lo que tiene que ver con la cultura urbana, ya sea rap, expresión artística, murales, digamos, para que también se pueda esparcir. La inclusión a la expresión cultural de los sectores más vulnerables o de los adultos mayores o de los jóvenes con capacidades diferentes, que realmente en la expresión cultural ahí vemos que no tienen ninguna desventaja, son geniales. Así que por este lado también, con la recuperación, ese bienestar, digo, también llegar mediante el diseño de un espacio urbano disfrutable. Nosotros tenemos los lugares de esparcimiento, nuestro parque de San Martín, mucho estado abandono, es nuestro pulmón verde que nos quedó en el centro de la ciudad, lo tenemos semiabandonado. La plaza pareciera ser la única que se ocupa el municipio, la plaza del centro. Tenemos un montón de plazas en los barrios que se mantienen a costa del trabajo de los vecinos, con cero presencia municipal, salvo cuando hay un acto, un homenaje y van un día antes y lo acomodan un poquito. La recuperación de esos espacios, la posibilidad de disfrutar nuestro frente marítimo. Digamos, uno recorre nuestra costa, por ejemplo, donde es nuestro potencial, nosotros estamos de escala al mar, tenemos deportes náuticos, la pesca, actividad productiva que tiene que ver con el mar, y vamos a rollo pareja, vamos a los espacios de esparcimiento, y están semiabandonados también. El año pasado en Pehuancó fuimos muy críticos de esto, digamos, para el 20 de diciembre no estaba previsto refuerzo de la sala médica, no estaban las calles preparadas, digamos, recién para el 15 de enero se pusieron en condiciones, más los paros que hacían los trabajadores, los guardavidas que, digamos, son tan importantes para asegurar la... Digamos, son todas estas cuestiones que hacen al bienestar. Pero hay una cuestión que está entramada en todo, que es lo que hablábamos recién, y que es fundamental para ese bienestar, que es el trabajo. Digamos, podemos brindar todas estas comodidades, brindar servicios de salud, pero si no tenemos trabajo, hay un gran faltante, hay una gran insatisfacción. La verdad que el trabajo, bueno, obviamente nos enfocamos a trabajar en las infraestructuras grandes de las que se hablan en toda época preelectoral. Parque Industrial, Zona Franca, que el puerto, que los arsenales, son grandes proyectos que no se hacen de un día para el otro. De hecho, hace 12 años que nos están hablando de esto, los arsenales recién se recuperaron un poquito, pero todavía falta para que trabajen a pleno. Zona Franca es un depósito fiscal, económico, pero no está brindando trabajo. El puerto, la recuperación del puerto, más allá de la discusión de autonomía o no, lo tenemos que reactivar, tiene que generar trabajo. Los arsenales todavía faltan, mayores inversiones. El parque industrial, la zona industrial planificada, la verdad que es una promesa de hace 12 años, y sabemos que no se consigue un día para el otro, pero 12 años es mucho tiempo. Entonces, más allá de estas cuestiones que al vecino le puede sonar de que cada dos años que hay elecciones me hablan de lo mismo. Bueno, nosotros más concretamente, para empezar a ejecutar a partir del 10 de diciembre, tenemos programas que pasan por motorizar, activar, incentivar a los emprendedores que puedan brindar, digamos que sean capaces de brindar trabajo y de aportar a una economía, no simplemente, digamos, con emprendimientos micro, pero que no necesariamente pasen por satisfacer necesidades locales, digamos. A ver, el trabajo de una pizzería, de emprender, poner una pizzería es digno, obviamente, pero seguimos cambiándonos bienes entre nosotros. Digamos, una pizzería le va a vender pizza al señor que ve a la vuelta y esto no va a hacernos crecer como distrito. Lo que vamos a apoyar fuertemente con asistencia técnica y con financiamiento son aquellos emprendimientos que puedan ser capaces de posicionar a punta alta en la región, en un metí específico, qué sé yo. Tres arroyos lo es en metal mecánico para el agro. Bueno, nosotros debemos encontrar cuál es nuestro espacio, cuál es nuestro nicho, donde tenemos las mayores capacidades para poder brindar servicios o productos a la región. De esta manera hace que de la región vienen a consumir, digamos, y así entran fondos y entra dinero a nuestro circuito, a nuestra pequeña balanza comercial que también tenemos en los distritos, no solamente en los países. Para llegar a esto, digamos, en este eje, también necesitamos estar un poco más educados. Y lo que vemos que hay un gran problema de infraestructura provincial respecto de lo que es educación. Entonces, obviamente, desde el municipio no podemos modificar los planes educativos, pero sí podemos aportar en programas específicos de capacitación que tengan que ver con ese metí específico en el que nos vamos a dedicar. Si es la industria naval, si es metal mecánica, digamos, poder desarrollar esas habilidades. Y por otro lado, lo que es la educación básica general, bueno, si bien no vamos a poder poner contenidos ahí, pero sí, digamos, poder compensar la ausencia del Estado provincial. Las escuelas se caen a pedazos. O sea, un chico que, en principio, se muerde de frío en el aula o cada vez que llueve tiene que dejar el aula, evidentemente no se está bien educando. Y después los problemas sociales que están más atrás todavía del educativo. O sea, el chico que llega al colegio con la panza vacía, obviamente tiene ninguna capacidad ni posibilidad de prestar atención a lo que el docente le dice. Entonces, tenemos muchos problemas sociales en Punta Alta. Tenemos problemas de alimentación. Hay problemas de desnutrición. O familias enteras que no cenan y lo tienen perfectamente asumido. Digamos, con una naturalidad que a cualquiera de nosotros que tenemos el plato durante las cuatro comidas, realmente nos da vergüenza que eso le pase a nuestros vecinos. Entonces, estos problemas también hay que resolverlos. Porque si no tenemos salud, si no tenemos una situación de igualdad para los que están más abajo, no va a haber una buena educación para todos. Y si no hay una buena educación para todos, no va a haber trabajo. Y si no hay trabajo, finalmente no llegamos nunca a ese bienestar que es el fondo de nuestra propuesta.